Bien, muchas gracias compañeros en estudios, en efecto me acompaña la doctora Silvia Portillo, experta en cuanto al tema de COVID-19 y sobre todo esto que estamos viviendo a nivel nacional e internacional. Y la Secretaría de Salud ha informado que en los próximos días podrían iniciar ya las clases presenciales en varios municipios del país como médicos que están haciendo frente a la pandemia de COVID-19. ¿Qué opinión les merece, doctor? A gusto saludar. Muy buenos días. Yo como epidemióloga lo que puedo solicitar es que se haga una consideración técnica en base a la explosiva transmisión que se está dando en el virus en este momento, al hecho de que hay nuevas variantes de preocupación que están infectando niños más pequeños de edades menores, ha habido muertos ya de dos en adelante, y que también se plantee si los padres de familia están preparados para asumir la responsabilidad de cuidarse ellos de tal forma que no contagien a sus niños, para que los niños a su vez no vayan a las escuelas a contagiar a sus compañeros y a sus maestros. Eso es lo que yo puedo decir, esto es algo que se tiene que triangular, como diría yo, entre padres, maestros, niños, y bueno, y agregar el elemento que va encima de esto, que es la gestión de la Secretaría de Salud con la visión estratégica y asumir la responsabilidad de que si esta gente no está preparada para mantener medidas de bioseguridad personales y mucho menos locales en cuanto a infraestructura física de las escuelas, esto va a ser un desastre, va a ser un desastre. Ahora, esto es importante manifestar lo que usted decía, tiene que haber una buena logística, de lo contrario, ¿qué va a suceder tomando en cuenta, doctora, que también los niños son los que más fácil pueden transmitir esta enfermedad? Sí, lo que ha sucedido con los niños, con la variante salvaje, era que se convertían en portadores asintomáticos, pero en este momento ya no solamente es eso, es que también ya estamos viendo niños que se infectan con el virus, desarrollan la neumonía y se ponen en riesgo de muerte, que no es igual que los adultos probablemente, pero el problema es que si ellos están padeciendo de variantes de preocupación, la van a transmitir a sus demás compañeros que la van a llevar a sus casas y van a infectar a adultos y también a sus maestros que la llevarán a sus casas y la transmitirán también a los adultos, a los niños que tengan ellos en sus casas. Entonces, esto es una gran diseminación que se da y que se está dando aún sin la vuelta a clases y es preocupante. Así es que hablábamos mucho de la bioseguridad en cuanto al lavado de manos, eso tiene que ver de cajón, ¿verdad?, de desechos, etcétera. Pero yo en este momento quiero hacer énfasis en la responsabilidad personal. Esos papás, ellos ya aprendieron a usar doble mascarilla, ellos ya aprendieron, ya les enseñaron al niño que va a tener que usar mascarilla, ellos ya hablaron con los maestros y los maestros ya saben usar también doble mascarilla. Bueno, y todos están vacunados ya porque son gente joven, o sea, una persona que tiene un niño de 4, 5, 6 años es una persona joven. Ya fue vacunada, entonces hay muchos factores que hay que tomar en cuenta. Ahora, para concluir, en comparación al inicio de la pandemia, por ejemplo, junio del año pasado hablamos que había un pico, pero hoy lo que se está viviendo es prácticamente lo mismo, ustedes lo dijeron en conferencia de prensa. Si comparamos todos los meses desde el día 1 de la pandemia, ¿hoy cómo estamos posicionados? Hoy estamos en el mes que más casos ha tenido toda la pandemia y la situación está peor que el año pasado porque a estas alturas ya tenemos más conocimiento de la enfermedad, ya los médicos que están en primera línea tienen una curva de aprendizaje con respecto a cómo salvar a las personas, pero ya los medios de logística que se deben de tener, insumos, medicamentos, todo se está agotando en primer lugar. Y en segundo lugar, la cantidad de contagios es inimaginable. Hay un subregistro increíble, aunque se estén haciendo más pruebas, hay muchísimo virus circulando y ya hay mucha muerte en triaje, esa es muerte comunitaria. Bueno, muchísimas gracias a la doctora Silvia Portillo, experta en este tema y dando su opinión en torno a lo que puede repercutir el regreso a clase de menores, como ya lo han estado anunciando las autoridades de la Secretaría de Salud. Así que junto a mi compañero Alejandro, dirías que me acompañe en cámaras nuestro informe, regresamos a Estudios Centrales.